¿Qué es el flamenco? Lo que hay es lo que hay y nadie va a mejorar, lo que hay que hacer es personalizar tus cosas, creo yo, no mejorarlo. ¿Qué es el flamenco? 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 ¿Tenís un flamenco? ¿Tenís un flamenco? El silencio Nos mandaban a cañar Nos mandaban a cañar Nos mandaban a cañar Nos mandaban a cañar Ale Afan Ale Gracias. ¡Ajá! ¡Piense a ver! ¡Alguien sabe! ¡El amor de mí! ¡Pinto! ¡Ojo real! Perdonadme, hombre, que he cambiado un poco las tornas. Eso pasa en directo. ¡Piense a ver! ¡Vamos! 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 Y tan ancienta es la luz Y tan ancienta es la luz Que traigo, que traigo yo una borra Será que a un día y me le hablo de ti Que traigo yo una borra Será tremenda borra Será que a un día y me le hablo de ti Que traigo yo una borra 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 Que la colita de mi caballo Dos oros negros Mis cabestros ya pasaron De mi cabestros ya pasaron Y por el puente de Triana Se hizo lindo el promedio Y vino ya la ventana Que traigo yo una borra Y vino ya la ventana No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No despeloteo, porque le dedico muy pocas cosas, con todo mi cariño y para todos ustedes. Gracias. Espero que el siguiente cante o sepa acarrillado carne con tomate, porque ya es la hora. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 A ti. Do you know who... Gracias. 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 Muchas gracias. Te voy a llevar para mi casa Gracias, muchas gracias ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tenéis mucha hambre ya? Yo estoy sufriendo por ustedes Yo sé que son horas Voy a cantar un poquito por levante Pero no levantarse Esta gran salida dedicada a mi amigo Un gran torero como es Gurro Molina Que fue el que me aficionó a mí a los toros, la verdad Para él, señora ¿Cómo vamos de tiempo? ¡Hermosa! 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 Que no llores ni te vengas pena Que vuelvo Mañana yo me diría Que yo me voy a fabricar canela No se evitará su moñón de cera Entre la retama y la hierba hueca Ay, tarara, sí Ay, tarara, niña Ay, tarara, niña De mi corazón Tiene mi tarara Un bellito malo Que no se lo curaba Ni un cirujano Ay, tarara, sí Ay, tarara, no Ay, tarara, niña De mi corazón Ay, tarara, no Ay, tarara Ay, tarara, sí Bueno, vamos a terminar un poquito de popularía, ¿no? Yo me estaría esta mañana aquí, pero de verdad que estoy sufriendo por la hora. Llegó el frutero, venía a comprar, muchacha, y estas frutas de Aranjue, hay estos perillos de ronda, como le gusta a usted. Llegó el frutero, venía a comprar, muchacha, y estas frutas de Aranjue, también traigo la rica banana, y las peras niñas del mismo Aranjue, hay a asomarse niña a la ventana, que los doy a prueba con la condición, hay que me compre siquiera un kilito, si no gusta no quiero yo dinero, allá se va, allá se va el frutero. Y no vuelve más, y no vuelve más. Aranjue. 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 Y la memoria tenía la gente perdida. Y la memoria perdida de Juan Quiner, de La Paula y Maronito María. La Paula y Maronito María. La Paula y Maronito María. Lleva ya casi un siglo con su nombre hecha en la boca y jamás lo pronuncia delante de la gente. Y ese nombre es un hombre que ya borró los sábanas de hilos apasionadamente. Cuando llega la noche y su pesar desempoca en canción sin palabra amarilla y doliente. Y en el mar del espejo su sonrisa ella retoca por si acaso aquel hombre. Por mirar de repente, por mirar de repente. Señorita. 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 Cuando vuelve de reto sale de visita Ahí ha mirado sin anillo la nieve de su mano Y el pueblo como era soberano Todo el mundo la llamaban señorita, señorita Cuando nos vieran del brazo bajar practicando la calle real Para las comades del pueblo Fuera de la niña de nunca acabar Que si pones en tu barra me puso la gracia Yo me la llamo por el lugar Yo me la llamo por el lugar Fueron tanta cosa Fueron tanta cosa la que no sentí El que me cure a mi alma a tu cor No tiene nada de sentir Con mi saludo te gustó Fue conmigo primero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!